Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez vamos a ver todas las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Vámonos en orden, primero el evento que está actualmente Ya sabemos que para el día 31 por la noche va a estar desbloqueable una nueva habilidad para Aigami Y bueno, también agregaron una habilidad precisamente para los monstruos cúbicos Entonces supondré que es esta habilidad, ojo, no voy a decir que si es Porque cae siempre cuando son advents, es para el evento Entonces no estamos seguros, pero bueno, no es tan poderoso así que yo creo que si no la pueden dar Dice, selecciona hasta 3 monstruos cúbicos en tu mano o cementerio Y juégalos en posición de defensa, pero niega sus efectos No puedes invocar absolutamente nada excepto a Indiora Ni tampoco activar ningún efecto que no sea el de Indiora Durante el turno en que activaste esta habilidad Además, esa Indiora que invocaste este turno va a ganar 2400 de ataque Y también envía a todos los monstruos que no sean Indiora Del campo al cementerio al final de ese turno Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Entonces, literalmente, aunque revivas, no puedes hacer absolutamente nada con los monstruos Más que invocar a Indiora Y si no haces nada con ellos, no puedes esperarte un turno para hacer algo Porque todavía se van a ir al cementerio Entonces, si o si lo activas para invocar a Indiora No hay otro uso Y pues bueno, como también no empiezas con los 3 monstruos en cementerio Nada de eso, tú tienes que hacer tu cementerio Pues siento que sí, no es tan poderosa Y que sí nos la pueden dar Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios Luego nos pasamos que ya al fin Paradox va a estar disponible en el portal para siempre Para los que no lo pudieron obtener, lo van a poder obtener O si les hace falta alguna otra cartita, lo van a poder hacer siempre que quieran Luego, el día 31, por la tarde, se va a actualizar el PvP Y como siempre, con una nueva temporada de PvP, se viene una nueva carta En este caso sería Otoshidamashi El cual es un monstruo de nivel 1 cantante Mientras controlas un monstruo que no sea cantante Los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar esta carta para ataques Si uno o más monstruos son mandados del campo del cementerio de tu adversario Con un contador Otoshidamashi en esta carta Y después invoca de modo especial fichas que están de tierra nivel 1 Con ataque y defensa incógnita Hasta el número de contadores Otoshidamashi en esta carta El nivel de cada ficha es aumentado cuando es invocado por el número de contadores en esta carta Y además, el ataque y la defensa de cada ficha son su nivel cuando es invocado por 500 Entonces, mínimo tiene un contador, mínimo vas a invocar 1 Y como tienes un contador, se va a incrementar a nivel 2 Entonces mínimo tendría 1000 Y también, solo puedo usar este efecto una vez por turno Eh, la verdad es que no está tan guau Porque para los contadores necesitas que tu oponente envíe algo al cementerio O tú destruir algo para enviarle algo al cementerio Pero sí, un poco difícil de usar Poco después, cuando termine el evento de DSOD El día 6 de diciembre creo que es Va a empezar de nuevo el evento de Blue Angel El segundo evento Y así como habíamos predicho Las cartas que van a traer también sus fundes tableros Van a ser más representación de sus monstruos de fusión Y con esto ya nos spoilearon de que el primer evento va a ser Blue Angel precisamente Entonces cuando salgan las noticias del siguiente mes, del mes de enero Ya sabemos que lo primerito que va a haber es evento de Blue Angel Entonces, veamos primero la UR Monstruo de fusión Banda Guitarra Dulce Necesitas un monstruo de enlace Brom y Estrella Más otro monstruo Brom y Estrella El daño de efecto infligido a tu adversario Por tus monstruos de enlace Brom y Estrellas Enlazados a esta carta Se duplica Si tu adversario recibe daño por el efecto de un monstruo Brom y Estrella Esta carta gana ataque igual al daño que recibió Y una vez por turno, durante la End Phase, si esta carta atacó este turno El ataque ganado por este efecto vuelve a cero Y después puedes añadir a tu mano un monstruo Brom y Estrella en tu cementerio Te recupera una carta No está nada mal, obviamente no es tan poderosa Todo dependerá de que tan fácil sea sacarla Y para eso también nos van a dar la carta SR Brom y Estrella Fusión Dice invoca por fusión un monstruo de fusión Brom y Estrella en tu extra deck Usando monstruos en tu mano o campo como materiales de fusión Puedes cerrar esta carta en tu cementerio Y después adicionar un monstruo Brom y Estrella en tu cementerio Añádalo a tu mano Pero por el resto de turno No puedes invocar de modo normal Colocar o invocar de modo especial monstruos con ese nombre Segundo efecto es de recuperación Y el primero es tal cual una polimerización Entonces no es la gran cosa No se facilita la invocación de la fusión Entonces no creo que se llegue a usar Y más porque ahorita la estrategia de hacer el Born con las Brom y Estrellas No es tan poderosa Entonces tal vez ya que salgan más cartas para hacer aún más daño Ahí sí Pero bueno, son cartas de regalo Son cartas de farmeo Vale, luego de eso tenemos La campaña de cuenta atrás Para el sexto aniversario Esto me imagino que va a empezar a partir del día 5, 6 de enero Cada vez siempre son entre una semana Cinco días antes de que sea el aniversario Y este es el día 11 Entonces sí, más o menos por ahí del día 5, 6 Vamos a ver qué nos están regalando Vamos a ver si nos empiezan a regalar las cosas como los tickets y todo eso desde antes Pero no creo Siento más que van a ser como gemas extras Como 50 cada día y listo Pero bueno, también por alguna razón actualizaron este banner de Selection Box Obviamente con aniversario tendría que llegar una nueva Selection Box Pero por el momento no hay filtraciones de qué es lo que vaya a incluir Lo que sí también quería mencionar es que también actualizaron todas las promociones Y la única que me hizo ruido fue esta de lotes de apertura repetida No sé si es nueva o si se refiere al mismo Reopen La promoción en la que si no sacas lo que quieres con dinero puedes volver a abrir esos sobres Yo supondré que sí es eso, nada más que la traducción está un poquito rara Y bueno, nada más para mostrarles todo lo que viene en la carpeta de filtraciones Tenemos lo del Firewall Dragon, la animación Y en Sprite vemos todo lo que les mencioné de todas las promociones que han actualizado URs, SRs, gemitas, de temporada, todo eso Incluso para los eventos y ya luego vemos todo lo del aniversario también Junto con un poco de la caja Ah, y esto sí no lo mostré Pero son los íconos para el evento de los duelos antiguos Al fin van a dar como una especie de recompensa Me imagino que después de ciertos puntos te dan algunos de estos No creo que sea por el ranking Aunque dijeron que sí y van a regresar el ranking Entonces, no creo que se lo den nada más al primero y segundo O a los primeros 100 Pero bueno, que sí, ahí está todo esto Y ya en el texture vemos todas las cartas que están dentro de la caja Te voy a mencionar un poquito más de eso Y ya luego vemos todo lo demás que ya mostramos en la anterior carpetita Y bueno, creo que ya eso es todo Y listo, esas son todas las filtraciones Ya lo único extra es la caja que ya habíamos hablado en el video anterior Links de ese video en la descripción Donde ya sabemos todas las cartas que vienen en la siguiente nueva caja Que sale el día 31 por la mañana Pero bueno, me despido Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y también no olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos de filtraciones Más noticias Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau! 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 Chau!